Dice por ahí que el vicio de amarte es malo Mas a mi me hace falta besar tus lindos labios Dicen que tu amor es un veneno muy malo Pero a mi no me importa aunque tu maldad me haga daño Que digan lo que digan, seguiré enamorado de ti Pues tu me gustas mucho mujer, mi amor tu te has robado Que importa que yo muera por culpa de tu boca Porque te llevo del mundo de mi Y el alma me destroza, quiero perderme contigo Pégame tu vicio, el vicio de tus labios Pégame tu vicio, mami, el vicio de tus labios No me importa ser culpable, yo solo quiero amarte No me importa ser adicto, pégame tu vicio, mami El vicio de tus labios Pégame tu vicio, mami El vicio de tus labios Pégame tu vicio, sí El vicio de tus labios No me importa ser, eres una perdida Si bebes y fumas, esa es tu vida Pégame tu vicio, oh El vicio de tus labios Yo, 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 yo Yo, yo, yo Pégame tu vicio, sí Xó... Ma' . ¡Venpa, carl! ¡No me importa ser! Gracias por ver el video. Hoy quisiera huir, marcharme lejos contigo, donde nadie moleste y echar al mundo al olvido. Olvidar la amargura que a veces da la vida, si como quiera la luz solo se vive de envidia. Quiero perderme contigo, en el vicio de tus labios. Pégame tu vicio, el vicio de tus labios. Pégame tu vicio, mami, el vicio de tus labios. Dicen por ahí que tu amor es de las manos, que mata como el cáncer en sí. Ay, no me importa. Pégame tu vicio, el vicio de tus labios. Pégame tu vicio, mami, el vicio de tus labios. Pégame tu vicio, mami, el vicio de tus labios. Pégame tu vicio, mami, el vicio de tus labios. Pégame tu vicio, mami, el vicio de tus labios. Y además, para ti, mami, el vicio de tus labios. No desperdiciaré ni un segundo de amarte. Ya mi cama espera por ti y mi habitación te llama. Ya no aguanto más las ganas. Ay, quiero desnudarte enterita y explorar tu cuerpo entero Esta noche no se duerme, haremos locuras de amor Te acariciaré y tú me besarás, haremos el amor una y otra vez más Te sorprenderé con mis trucos de amor, te haré tan feliz que nunca podré olvidar esta noche Románticamente, tú me sigues Esta noche será inolvidable, me entregaré a ti el cuerpo y alma Yo te haré el amor de mil maneras No desperdiciaré ni un segundo de amarte Ya mi cama espera por ti y mi habitación te llama Ya no aguanto más las ganas Ay, quiero desnudarte enterita y explorar tu cuerpo entero Esta noche no se duerme, haremos locuras de amor Te acariciaré y tú me besarás, haremos el amor una y otra vez más Te sorprenderé con mis trucos de amor, te haré tan feliz que nunca podré olvidar esta noche ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!